...proceda a la activación del artículo 187.11 constitucional. El 11 de febrero del presente año, la Alianza Soy Venezuela hizo un exhorto público para la activación para Venezuela del principio universal del derecho internacional moderno aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en la cumbre celebrada en 2005 de la responsabilidad de proteger R2P y a la vez hizo un llamado urgente a la Asamblea Nacional a los fines de autorizar el empleo de misiones militares extranjeras de paz haciendo uso de su atribución constitucional establecida en el artículo 187.11 para el acompañamiento del ingreso de la ayuda humanitaria y la protección de los venezolanos. En los meses transcurridos desde este exhorto, la situación humanitaria de Venezuela se ha agravado de manera exponencial debido a la persistencia del régimen usurpador de Nicolás Maduro en ignorar la crisis humanitaria compleja del país. Esto ha conducido a que muchas voces en el ámbito internacional y nacional hayan señalado la urgencia de tomar acciones y personalidades de indiscutible relevancia política internacional como el secretario general de la OEA Luis Almagro acompañan y respaldan la urgencia de esta exigencia de ayuda a la comunidad internacional.